Hola a todos y bienvenidos a todo el mundo y bienvenidos a nuestra clase del sábado Aquí estamos de nuevo a vísperas de Navidad Buenas tardes para los que estáis por esta zona, buenos días para los que estáis en el otro lado Y vamos a, sin perder más tiempo, empezar nuestra clase Hoy el tema es verbofrasalandia Vamos a ver, verbofrasales, los más comunes Es algo que hice hace, bueno este verano, hice un challenge, un reto de los verbofrasales durante 5 días Y vimos muchos verbofrasales, pero bueno, es que es un tema que hay que ver una y otra y una y otra vez Porque se van, no son cosas que los memorizas y se quedan ya para siempre Tienes que ir viéndolas muchas veces Siempre digo a los alumnos, céntrate en el verbo GET Evidentemente necesites tu vocabulario Pero aparte del vocabulario y tus estructuras, que eso es una parte fácil Céntrate en GET, todos sus significados, solo son 13 A lo mejor 8 de ellos son los más importantes O 6, vamos a decir Los verbofrasales y los verbos irregulares en pasado Sobre todo la parte de la fonética Entonces, pues hoy voy a cubrir uno de esos pilares importantes del idioma O por lo menos parte de eso Probablemente esto va a ser diferentes partes, ¿no? Esta clase, porque no da tiempo ver todos los que quisiera Pero hoy he seleccionado los más importantes Para que podáis tener un buen empujón en ese sentido Así que me pongo aquí abajo Ya estamos en verbofrasalandia En realidad eso no es verbofrasalandia Sí lo es, pero que no voy a trabajar encima de eso Porque no se ve claramente Pero me ha parecido una imagen muy bonito para iniciar la clase Y ya lo que voy a hacer es ir directamente a nuestro primer verbo Aquí, que es look Entonces, look, no sé por qué Pero es uno de los que me gusta siempre iniciar con ello Porque tiene unos verbofrasales muy buenos Primero, ¿qué es un verbo frasado? Un verbo frasado es un verbo más Un... Se escucha bajo Yo no puedo hacer nada Lo siento Si estoy diciendo... A ver, estoy a tope del micrófono Voy a acercarlo un poco más Aquí... No quiero que se sature Ok Un verbo frasado es un verbo más Una preposición o un adverbio que significa otra cosa Que no sea... Gracias, Marta Que no sea necesariamente nada que ver con el propio verbo Estamos viendo ahora look Que eso sea el verbo mirar Pero no necesariamente va a ser nada que ver con mirar ¿Vale? Entonces, eso es la dificultad que tienen los verbofrasales Que tú, de mirarlo, no sabes exactamente qué significa Y muchos de ellos tienen múltiples significados Pero vamos a empezar por... Paso por paso Vamos a empezar con los más básicos de momento Que son los más comunes ¿Y por qué tenemos verbofrasales en inglés, Marcus? Pues simplemente... No sé exactamente por qué Cómo surgieron estos verbofrasales Pero sí sé que son informalismos de otros verbos Que siempre, si nosotros queremos ser más formal Sencillamente tenemos que utilizar otras palabras Que ahora os daré un ejemplo para que podáis ver esto Pero los verbofrasales son informalismos Por lo tanto, son mucho más comunes Que es lo que utilizamos nosotros en las conversaciones Así que vamos a empezar con estos aquí Look for, look forward to, look after, look into, look up Podemos tener verbofrasales que son de dos partes La mayoría, algunas son de tres partes Uno de los grandes enigmas para saber en inglés Es si el verbofrasal es separable o no Es decir, si nosotros podemos poner entre medio el objeto Por ejemplo, estoy buscando... Esto, look for, el primero es buscar Estoy buscando mis llaves Puedo poner aquí mis llaves y ya está I'm looking my keys for O I'm looking for my keys No hay forma realmente de mirar un verbofrasal Y saber si ese verbofrasal es separable Lo que sí puedo decir es que los de tres partes No son separables Así que eso es una forma de saberlo directamente Y muchos de ellos, si tienen un pronombre Que ahora veremos alguno El pronombre sí debe estar... Si el verbo es separable, debería estar aquí dentro No fuera Pero tienes que aprender si es separable o no Lo siento, pero eso es así Ok, vamos a ver nuestro primer ejemplo aquí Esto no es cierto, pero con la inteligencia artificial A lo mejor dentro de poco sí Vale I'm looking for a new job Por supuesto, hay personas en esta clase que conocen ya estos verbofrasales Quizás, o alguno de ellos Yo siempre, ya lo sabéis, intento poner una capa encima que es la fonética Para que sea interesante para todo el mundo estas clases Así que tengo la música muy bajita para que nadie diga nada Hoy, espero Yo es que no lo oigo casi, pero sé que está saliendo I'm looking for a new job Yo estoy buscando un nuevo trabajo Evidentemente, aquí esto es un verbo Yo puedo formar cualquier tiempo con este verbo Este lo he puesto en presente y continuo ¿Qué está pasando en este momento? Yo estoy buscando un nuevo trabajo I'm looking for a new job Fonéticamente, vamos a poner aquí El for es una palabra, es una preposición Y nosotros podemos dejar esto debilitada Es decir, for se queda en for Y vamos a coger esta R y la voy a enlazar aquí con la a Forer I'm looking for a new job Recuerda, palabras que empiezan por la J Siempre utilizamos este símbolo fonético Que es la CH con voz La CH Igual que en castellano Activa la voz No caigáis en la trampa De decir job Que no es job Que job es otra cosa en inglés No hay nada malo Bueno, sí, es como un, yo qué sé Una persona así un poco No sé cómo decirlo Aquí en España se dice un macarra O algo así No sé cómo se dice de otra forma Pero bueno I'm looking for a new job Entonces, al hacer así Yo puedo decir la frase rápida I'm looking Una cosa La M que tenemos aquí Muy comúnmente Le tengo que decir a los alumnos La palabra cierra Cierra Una M es bilabial Así que tienes que cerrar la boca Siempre que haya una M en inglés Entonces, no lo puedes saltar Aunque estás diciendo I Es mucho más fácil decir I'm looking I'm looking Eso es más fácil Pero es que hay que cerrar I'm looking I'm looking Cada vez que ves una M Cierra la boca Junta los labios Aunque sea un segundo O milisegundo Y luego continúa I'm looking for a new job I'm looking for a new job Si no, es que no suena bien la frase Ok, eso es look for Aquí, este bebo frasal No es separable No podemos decir I'm looking a new job for Así que Podéis poner Yo creo que Separable o inseparable Algo así Ponen algo así en los diccionarios Inseparable o separable S-P Las vibraciones que utilizan Siguiente tenemos aquí Es look forward to Que es Tener ilusión para algo Es mirar hacia delante A Muy importante La fonética De esta frase Yo lo que voy a hacer Es subir esto un poco Y esta frase Es Un poco más larga Lo voy a poner aquí abajo Bueno Voy a poner un momento En vuestra pantalla Por supuesto Estas cositas Que quedan muy bien La tablita Y también voy a poner aquí Que se me ha olvidado Pone el pro speech Y por si alguien no sabe Quien soy Ahí está Este soy yo Ok Pro speech El curso Por excelencia De fonética Por supuesto Ok I'm looking forward Ups No lo he puesto Aquí no lo veis Esa Aquí Vale Entonces Este tipo de frasal Es inseparable Al ser de tres partes Y segundo Comúnmente O en la mayoría de los casos Lo vamos a utilizar En presente y continuo Porque Se suele decir Que estoy deseando Igual que en castellano Ahora mismo Estoy deseando la Navidad I'm looking forward to Christmas Muy importante Aquí La pronunciación de esta palabra Normalmente Cuando tenemos una vocal Más una R Vamos a acentuar Esa parte de la palabra Lo que pasa es que aquí Tenemos dos Entonces Acentuamos uno Que es al principio Este O más R Nos hace O Y la segunda No se acentúa Por tanto Se queda Debilitada Y la Cuando debilitamos Una vocal Lo que hacemos es Dejarla en la schwa Forward Forward I'm looking forward Forward Si yo fuera estadounidense Me diría la R Forward Forward I'm looking forward Pero no lo soy Entonces yo digo Forward To the meeting Este to Yo lo puedo debilitar En conversación Y decir To 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 the meeting No To meeting him I'm looking forward Estoy deseando Conocerle A él I'm looking forward To meeting him To meeting him En conversación Comúnmente Quitamos las h's De estos pronombres Him Her His O he Cuando van Después De otras Palabras Esto es un pronomio Objeto Siempre va después De un verbo Pero He Por ejemplo Si va después De that Por ejemplo O después de think I think he Decimos I think he Entonces Quitamos la h's I'm looking forward To meeting him 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 Ahora sí lo puedo decir Rápido Porque he hecho Estas modificaciones Que me ha ayudado A decirlo así Más rápido Voy a decirlo más pequeño Y así la pongo aquí arriba Con el otro Y continuamos Siguiente Aquí Ah bueno Lo que no he dicho Aquí Esto es Look for El concepto de linking Que es Enlazar Palabras ¿No? Link Es enlazar O vincular Ah Conocemos Por ejemplo Aquí Esto es Look Y luego tenemos aquí After Esto significa cuidar Cogemos esta K Y Muy fácil Conectar una consonante Con una vocal Siguiente Look after Look after Yo divido la palabra Por aquí Lo Kafta Lo Kafta Pero ¿Qué pasa Cuando yo tengo Una consonante Y después tengo Otra consonante? Cuando yo tengo Una consonante Explosiva Al final Como este La K La P La T Yo tengo Que de alguna Forma Iniciar Esta palabra Con esa K Nunca la puedo Dejar Explosiva Al final De una palabra Porque significa Que tengo Que parar Y si yo quiero Fluidez Tengo que Unirla Así que Aunque tenemos Una consonante Después Intentamos Siempre hacerlo ¿Cómo puedo Hacerlo? Pues El Look For Pues si yo pongo La K Aquí Sería Look Look For Look For Sería Look For Eso es lo que Estamos haciendo Look For For La K Y la F Son Sordas La K Y la F Son sordas Y la O Larga Look For Así que Ten eso en cuenta Porque es muy Importante Enlazar Aquí Look After Cuidar Es más fácil Porque termina En consonante Y empieza por Vocal La siguiente palabra Como en esta frase De aquí I had to Look After My Neighbors Cat Yo tuve Que cuidar Mi No El gato De mi vecino Ok Genetivo Sajón Esto significa Esta apostofe S Puede ser Is Puede ser Has Esas dos contracciones O puede ser Algo que no podemos Descontraer Es sencillamente Una Lo que llamamos El genetivo Sajón O el caso Posesivo Posesive case Significa Esto Pertenece A este A my neighbor Ok Entonces Vamos a analizarlo Fonéticamente Esta frase Had to Nosotros tenemos aquí Una sílaba cerrada Quiere decir que Después del abocado Hay una D La A En sílabas cerradas Normalmente Es La abierta Had to ¿Qué pasa aquí? Tengo La D Y la T Que son dos Consonantes Hermanas Porque son La articulación Es la misma La diferencia Had con voz Perdón La D con voz Y la T sin voz Así que lo que voy a hacer Es Siempre Las T y las D Delante de otras Consonantes Glotalizamos Es decir Paramos Subo la lengua A la D Had Me quedo ahí Milisegundo Y luego exploto Con la To Que lo voy a Dejar En schwa Ya verás Ahora Cómo puedo decir eso Muy rápido Pero Had To Eso no se puede decir rápido No puedo tener fluidez con eso Ya hemos dicho esto Que es Look after Muy importante Esta palabra aquí Es A larga Me gusta escribir una raya Para que veáis La longitud De esa primera parte Look after ¿Dónde acentúo? Muchos de los verbos frasales Acentuamos en la segunda palabra Pero yo no acentúo aquí Empiezo aquí Porque la K Me lo llevo Entonces es Look after Look after Esta parte Muy rápido Look after La fuerza está aquí Kafta Eso es lo más importante Si fuera estadounidense Metería aquí mi r Y decía Look after Look after Look after Bueno ellos dicen más abierto Look after Look after Más after After Yo digo Look after Ok I had to Look after Ahora My Esta palabra Fíjate que Parece súper difícil La pronunciación Pero en realidad Es muy fácil Es simplemente Bueno la E I Se queda igual Que es un diptongo E Y luego Como yo acentúo aquí Porque es un sustantivo De dos sílabas Todo eso de aquí No tienes que preocuparte Lo que no se acentúa Lo vamos a dejar en schwa Neighbor 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 Si quiero poner Esto es la autografía británica Estadounidense no lleva la U La R Si fuera estadounidense Sería sin la U Y pronunciaría la R Que sería Neighbor Neighbor Pero británico es Neighbor Neighbor Terminando con la A U Con la U La schwa Y apostrofía ese Cat Sílaba cerrada Igual que aquí Es la A Cat So Entonces La frase Se queda I Had to look after My neighbor's cat Aquí Neighbors Ponemos la S Cat Esta última T Yo no voy a decir Cat Porque es Una Punto aquí Es lo que llamamos Unreleased Es decir No soltamos esa T My neighbor's cat Cat Si quieres Sube la lengua A la T Y te lo guardas ahí Ya está No tienes que explotarlo Ya se entiende Cat Cat Ok Entonces I had to look after My neighbor's cat Ahora entra El ritmo I had to look after I had to look after My neighbor's cat Esos son mis cuatro puntos I had to look after My neighbor's cat 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 Ahora sí se puede decir Rápida Esa frase Después de todas Esas modificaciones Ok Alright Vamos a poner esto Aquí Uy Muévete Ahí Aquí arriba Siguiente es Looking to Looking to Entonces aquí Por supuesto La K Me lo llevo aquí Looking to Es investigar En el sentido de la policía O algún caso O una cosa así Looking to Entonces la frase Que vamos a ver Es este de aquí Esta palabra Se acentúa Aquí En la segunda sílaba No es la I mágica Que hace esto Que sea I Sino Esto es LIS LIS C más E Siempre es S Entonces LIS ¿Qué pasa con esto? Es P Schwa Porque no se acentúa Se acentúa aquí con la L Please Please Esto Se suele hacer tan rápido Que la P y la L se juntan Please Please Recuerda que esta palabra La tenemos que unir Siempre Es una schwa A la siguiente palabra Así que tengo dos sílabas Antes de acentuar The P Y luego LIS The police The police O uno de estas dos The police The police Esto es A más R A Pero en conversación Esto se debilita Y se queda en A Ahora The police Enlazo con la S The police The police Looking into Looking into Esto siempre es Into Otra vez el schwa Aquí Y esto es la Dos sílabas aquí Dividimos Entre las consonantes Y son dos sílabas Cerradas Ro B Ri Esto es una schwa Y esto es nuestra Siempre Y al final Es la I Larga de la tabla Si miráis abajo A la izquierda La tabla De los monoptongos Azules Arriba a la izquierda Veis una I Con dos puntos Pues Esto es la I Con dos puntos La misma calidad Pero he quitado Los dos puntos Y así lo que he hecho Es dejarlo en la I Larga Acortada Ro B Schwa Ri Este R está delante De I Así que lo pronuncio Robbery Robbery Entonces La policía Está Investigando El robo The police O the police The police The police are Looking into The robbery 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 Ahora sí podemos Decir la frase rápida Espero que estáis Practicando conmigo En casa Yo sé que sí Y no pasa nada Que nadie te está Escuchando Aunque comentes errores Y la última Aquí tenemos El look up Vale ¿Cómo se diferencia? Me dice Jaime A ver si puedo Coger el último Aquí Cerrar las sílabas Porque se tiene sílabas Por las dos Conces Vale Este no era Querido de Jaime Pero no sé No sé por qué No me lo pone Vale No sé de Jaime No sé por qué No me pone el último comentario Pero bueno Ok Me pregunta Jaime ¿Diferencia policía Y política? Pues Política es Politics Entonces esta se acentuó al principio Po-li-tix O sea La fonética es Po-li-tix Tal cual como la lees Politics 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 Sí Es muy diferente A policía Ok Look up Look up es Buscar ¿Vale? Esto lo hemos visto Que es Buscar Que podríamos decir Search Como os dije antes Estos son informalismos De otros verbos Search For something Buscar algo O look for something Entonces Eso es buscar en general Si queremos ser un poco más Específico Y decir Buscar algo Dentro de un diccionario Una enciclopedia Nadie se acuerda Lo que son las enciclopedias Ya O por ejemplo Nuestro sitio favorito Para buscar las cosas Los llamamos buscadores En Google Entonces Búscalo en Google Yo diría esto Look it up On Google Este sí Perdón No he dicho aquí Look after Inseparable Look into Inseparable Como veis aquí Look up Es separable Aquí Así que El objeto Búscalo en Google El it Búscalo Como esto es un pronombre Y esto es separable Lo tengo que meter Entre el verbo Y la preposición Look it up On Google Esta es una frase Muy buena Para unir Aquí Estas partes Entonces Se nos va a quedar Yo voy a dividir Yo voy a dividir Por aquí Por aquí Y por aquí Y sigue Then Look it up on Look it up on O podemos dejar Esta T En flap T Flap T Es convirtiendo La T En una especie De D Su símbolo fonético Es como una R Entonces sería En lugar de decir Look it up on Sería Look it up on Look it up on Pero no haces una D D Sino rápidamente Subes y bajas Look it up on Look it up on Google Esto es un imperativo Porque he empezado La frase con un verbo Entonces Búscalo en Google Si me preguntas Una cosa y digo Look it up on Google Look it up on Google Look it up on Google Yo no podría Dice esta frase Si no hago esta separación Look it up on Google Muy importante Ok How I pronounce in the past Look it up I have to do that Ok Marta pregunta ¿Cómo sería esta frase En pasado? Porque claro Ya añadimos Eso Aquí Imagínate Que decimos Lo busque Oops Y va a hacer el on Juntos aquí Up on Google Así Pues Yo haría aquí I look T Vale Aquí es un poco complicado La K Hasta la D Esta D es una T Entonces Lo que hemos dicho antes Las Ks Al final Las tenemos que unir A consonantes Si yo tengo que juntar T Una K Va con una T Y esta T Me lo llevo a la I Y esta T Aquí Y esta P Aquí Entonces sería I look T Look T Look T Look T Look T Look T Y dejamos esto en flap T Look T Da Pon I look T Da Pon I look T Da Pon I look T Da Pon Eso es la teoría En realidad I look T Da Pon Casi ni suena I look T Da Pon Google Ya se entendería ¿Cómo lo sabes? I looked it up on Google I looked it up on Google O sea Ya entiendes Que si tú me dices ¿Cómo lo sé? Pues lo busqué en Google Se entiende que es en pasado Así que no te preocupes Tanto por eso Alright Ok Bien Vamos al siguiente Que es el verbo Come Ok Entonces Come es el verbo Venir Normalmente Cuando tenemos O más M O más N La pronunciación es A Entonces este verbo es Come Esa es su pronunciación No es la E mágica Que nos hace Que pronuncia aquí la O Como el escenario Que sería Come Así De hecho En pasado sí En pasado este verbo Es así Y si aplicamos la regla de la E mágica Pronunciamos la E Como el escenario Que es A Came Came Ok Sí Laura Acabo de decirlo Ups Hemos vuelto a verbo Frasalandia Espera Aquí Esto es No es separable No separable Porque esto es de tres partes No separable No separable Y esto es separable Ok Bien Entonces Verbo frasales Los más comunes Que yo considero Con el verbo Come Son estos de aquí Voy a ponerlo aquí El primero es Come up with Que significa En castellano Como Se le ocurrió O que Sí Se le ocurrió Vamos a decir Se utiliza para Soluciones Planes Ideas ¿A quién se le ocurrió Ese plan O esa idea? Ok Come up with Como es de tres partes Es inseparable No puedes poner nada ahí Y La frase que tenemos Es este Puesto algunos interrogativos Para que veáis Bueno Este de hecho Es bastante interesante Ahora explico por qué Who came En pasado Le he puesto en pasado Up with That crazy idea ¿A quién Se le ocurrió Esa Idea Esa locura de idea O algo así De ideas en castellano ¿Veis que Cuando hacemos preguntas En inglés Hacemos auxiliar Más sujeto Más verbo ¿No? Do you play Football ¿Qué pasa con esa frase? Aquí ¿Dónde está El auxiliar? No está ¿Por qué no? Hay dos tipos de preguntas Pueden ser preguntas Hacia lo que llamamos El objeto O preguntas Hacia sujeto Entonces Cuando son preguntas Hacia sujeto Es decir Que yo no sé Quién es el sujeto Del verbo Que normalmente Empiezan Pon Empiezan Pon no Empiezan con Who Es porque no sé Quién es el sujeto ¿Quién hizo eso? Entonces Esas preguntas No llevan Verbo A auxiliar Es simplemente Pronombre interrogativo Más el verbo Who Arrived Late Quién llegó Tarde Por ejemplo Who came up with That crazy idea Son hasta más fáciles Realmente Para formularlos Ok Entonces Fonética Hemos dicho Hemos dicho Que esto es A Who Esto es una irregularidad De una O Al final Que se pronuncia La U larga Who Came Enlazamos aquí La M Con esto Que es A K ¿Qué pasa aquí? Pues aquí tengo una P Al final P es explosivo ¿Verdad? P Pero luego tengo Una W Entonces Nunca puedo dejar La Consonante explosiva Sola Al final De alguna forma Tengo que unirla Y ponerla delante La W ¿Cómo una P Con una W? Pues de alguna forma Tengo que hacer esto P P O en este caso Con la E P P No es tan difícil P P P P Hago La 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 W Es Sonora Y la P Es sorda Entonces es un P Y luego We P Antonio Correcto Up Es adverbio Y with Es la preposición Aquí Who came up With that Crazy idea Vamos a poner With Esto la TH Es con voz With Y aquí That Esta T Glotalizamos Delante de una K En fonética Cray Esto es A El sonido de aquí Crazy Y esta palabra Y esta palabra de aquí Es La I En este caso Es Silva Abierta Así que la pronunciamos Como en el escenario Que es I Y luego Día Idea Ideas malos Y ideas buenos Para recordarlo Idea So Who came up With that That Glotalizamos Cer Paramos That Y me freno en la K That Crazy idea Cray Mira aquí tengo Y idea Pero la Z también me lo llevo Z idea Crazy idea Crazy idea Who came up With that crazy idea Who came up With that crazy idea Fíjate Esto es una pregunta Yo no tengo que subir La entonación arriba Porque empieza Por pronombre interrogativo Si fuera un auxiliar Al principio Entonces sí Do you play football Pero esto es Con pronombre interrogativo Who came up With that crazy idea Bajamos la entonación Al final Ok Vamos a poner Esta frase Ahí arriba Alright Aquí Bien Como vamos de likes 156 No sé cuántos hay en la clase Pero no está mal Eso 156 Agradecido estoy Muchas gracias Ok Siguiente Aquí Come back 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 Es una palabra que nosotros Añadimos a muchos verbos Para decir El retorno Que regresa Ese verbo Come back Entonces Come back No es difícil No es difícil pronunciarlos Porque la M es bilabial Juntamos los labios La B es bilabial Así que ya estoy en posición Entonces Yo he puesto aquí En esta frase A qué hora Vuelves O sea Venir Vienes de vuelta What time are you coming back Gracias Antonio Entonces Aquí Esto es un presente continuo Muy importante Que muchas veces En las clases de inglés No te enseñan bien A utilizar el presente continuo Para el futuro Para los planes personales De las personas en el futuro Siempre es el will Los alumnos suelen quedarse Con will Del colegio O del instituto Y poco más Para el futuro Y a lo mejor El going to Pero Pasan por alto El presente continuo Que voy a Atreverme A decir Que es probablemente El futuro más común Que utilizamos Porque hablamos Entre personas De qué vas a hacer Y cosas así Así que What time Aquí Esto sí que es La e mágica Ponunciamos la i Como escenario Que es i Esta t Hay que glotalizarla Delante del otro What time What time Ahora A mí me pone 174 Bueno Ok Explicar Cómo podemos Ser miembros Y los beneficios Bueno La miembros La miembrosía En YouTube Es Hay tres niveles Uno El primer nivel Realmente Te da solamente Derecho a Emoticonos Y cosas así Para utilizar En los comentarios En los directos Es un poco Como apoyar El canal El siguiente Es el nivel Plata Que eso te da Acceso A muchísimas clases Que yo doy En directo También Que están En el canal Lo veréis Que pone miembros Se desbloquean Esas 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 clases Y luego El nivel Oro Te da derecho A todo lo anterior Más Una lección De mi fantástico Curso de pronunciación Que veis en pantalla Ahí abajo a la derecha De un anuncio Ahí abajo De pro speech Al mes Así que Cada mes Se desbloquea Una lección Esos son Los tres niveles Ok Estamos en 200 A mí me pone 175 Pero bueno Ok Se ve que voy Con un poco de lag O sea What time Esta m La vamos a Enlazar aquí A Ya sabéis La dejamos en schwa What timer What timer You coming Back Coming Back Any más g Siempre Any verdad Coming back Esto es la a Recuerda Así que What time You coming Back What time Are 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 you coming Back Aquí ahora vuelves Ahí la tenemos Ok Así que Espero que todo el mundo Está usando La plantilla De Notion Que puse En Notion Ya estáis todos Familiarizados Con Notion Ese vídeo Que puse Hace un par De semanas La semana pasada Era de los hábitos Si no lo habéis visto Que también Súper importante Diría yo Que es el más importante De todos los vídeos Que tengo En el canal Si quieres Aprender inglés Y el segundo A lo mejor Es Notion O sea Primero Tenemos que crear El hábito del inglés Lo segundo Tenemos que Tener una organización Si no Nos volvemos locos Y una libreta O dos No me parece Una organización Buena Y hay que aprovechar La tecnología Que tenemos hoy en día Por eso Puse Está todo Con el notebook Bueno Yo pienso Que debéis Pegar el salto A la A la tecnología Ok Bien Come across Entonces Todas estas cosas Que estamos viendo Pues tú pones Un apartado Verbofrasales Pues todo lo de Come Lo puedes poner En tu base de datos Porque en ese vídeo Enseñé cómo crear Una base de datos Que puedes luego Filtrar Muchas cosas Incluso puedes Coger este directo Y puedes La URL arriba Copiarlo Y pegarlo Dentro de la zona De los verbofrasales Y así puedes Repasar Rápidamente Rápidamente No tienes que salirte De Notion Para ver el vídeo De YouTube Está genial Ok Siguiente es Come across Come across Por supuesto Vamos a enlazar Aquí Come across Es encontrar Por casualidad Bastante común También Este verbo Frasal Aquí Yo Ups Está Escondido Yep Ahí está Entonces I came across A really funny photo Of you The other day Yo Me encontré Con Una Foto Realmente divertida De ti El otro día So I came across Pues Esto es E mágica Hace que la A Se pronuncie como Ecilario Que es A Enlazamos aquí Acentuamos Came across Came across Muy importante Llevarte esta M Came y cerra Cierra Came across I came across La S Y te lo llevas También I came across A really funny photo Esta palabra lleva Doble Diptongo Aristocrático PH siempre es F Y la T Y la T En medio Photo Photo Acentuamos al principio Pero aquí también Vamos también con O Photo All right Photo Of Este Of Siempre es Una schwa Y una V Photo Of Conectamos la U Con la E Con una YA Photo Of Perdón Con una YA No Con una W Doble Hermana de la U Consonante es W Esa es la consonante Que utilizamos Aunque no está Para enlazar Con esta palabra Photo Of You Y luego Esto de aquí Me encanta Siempre Esto es The Para enlazar Con la vocada Ahora sí que meto la YA Y luego Esto es Other Ok Bueno No he dicho aquí Que esto no es separable Y esto no es separable Tampoco The Other The Fíjate The Ya The O si fuera estadounidense Sería The Other Con la R The Other The Other Y este Photo Si yo fuera estadounidense Sería Más O Photo Photo Y con la flap T Cambiando la T por D Photo Y yo diría I came across A really funny photo Of you Perdón Photo of you The other day I came across A really funny photo Of you The other day I came across A really funny photo Of you The other day I came across A really funny photo Of you The other day Ok Ahora podemos decirlo rápido Ok Vamos a hacerlo más pequeño Lo ponemos aquí arriba Y así Y vamos con la siguiente Come out Come out Venir Fuera Si yo digo Bueno No he puesto come in Come in sería Entra O pasa Alguien toca la puerta Come in Eso es muy famoso Pues justo lo contrario O muy común No es famoso Y justo lo contrario Es come out Que es sal Si yo estoy dentro Yo digo venga hacia adentro Si yo estoy fuera de la habitación Y tú estás dentro Yo te digo sal Vení fuera Vale Y lo utilizamos en Otros contextos O en el mismo contexto Como en castellano De decir Bueno esto me enteré El otro día En TikTok Did you know Glad El that Esto es un verbo puente Tú sabías que ¿Ves que el que no está? Se elimina Ahí después de no Y de think Y estos verbos O dijo Él dijo que Yo sé que O Bueno yo sé I know that O yo pienso que Esas que es Fuera Did you know Gladiator 2 Gladiador 2 Sale En 2024 ¿Vale? ¿Por qué lo he puesto yo En presente y continuo? Pues por lo mismo que antes Es una Algo ya Preorganizada Y ya Con un plan Entonces Presente y continuo ¿Sabías que Gladiador Sale En En 2024 Juntamos la D con la Ya Did you Did you know O más w Siempre nos hace O O Con el verbo Saber La K nunca se pronuncia Delante Enes Es O Did you know Did you know Gladiator 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 O gladiator O gladiator Gladiator 2 2 Mira esto es 2 Y voy a poner w Para enlazar Con is To is Porque la u Y la w Son hermanas Entonces la consonante Que enlaza Estas dos vocales Es la w Aunque no está aquí 2 is Did you know Gladiator 2 Is Coming out Coming out Esta t Glotalizada Bueno no Lo voy a poner en Flap t Coming out In Porque voy a enlazar Con este de aquí Coming out In 2024 O 2024 Did you know Gladiator 2 Did you know Gladiator 2 Is coming out In 2024 Did you know Gladiator 2 Is coming out In 2024 Yeah Que bien Bueno Espero que sea Tan bueno como la primera Se me encanta Esa película Y la banda sonora Ok A ver si subo la frase Bien El siguiente Muy muy común Utilizar esto Come on Simplemente es como Venga Come on Come on Le he puesto como imperativo Aquí en esta frase Venga Vamos a perder el autobús En ese sentido Come on Come on Come on Enlazando aquí Come on We're Going to Pero he usado la forma Contraída Esto sí que es el futuro Pero esto es el futuro De predicciones Por eso utilizo Este futuro Y no utilizo El presente continuo Por ejemplo We're Esto de aquí Es muy sencillo Es We're Gonna Gonna Dosh was Aunque se Aunque se Esto no lo debéis escribir Esto es conversación Estoy reflejando Lo que pasa Cuando hablamos Pero esto es un informalismo We're gonna Miss the Bus Todo esto se pronuncia Casi Tao Kuao Siempre unimos Este artículo Con este de aquí Miss the bus We're gonna miss the bus Come on We're gonna miss the bus Come on We're gonna miss the bus Ahí lo tienes Esa frase O si tienes que decirle A alguien eso Como vamos de tiempo Vale No va bien Podemos hacer Uno más Que tenemos el verbo Go Que aunque go O contrario de come No es que sea Super super común Para muchos verbos frasales Pero bueno He seleccionado aquí Un paquete De verbos Que podemos ver Entonces Perdón Vuelvo aquí Y voy a decir Que Inseparable Inseparable Aquí Así que no lo he dicho O sea Todos son Come back Come on Ninguno son separables De estos de come Vale Go out Salir Ir Fuera Entonces El come O go Dependiendo Donde está La persona Que está hablando Se utiliza Un verbo U otro Entonces Si yo estoy Vamos a ponerlo En contexto Estamos en la habitación Ahí estoy yo Y ahí estás tú Entonces Si aquí está la puerta Y yo te digo Sal Que en castellano Es muy fácil Solo tienes que decir Sal Entonces Yo estoy aquí Tú estás aquí Tú te alejas De mí Entonces Cuando te alejas De las personas Que están hablando Let's go Sería Go out Ahora Si Yo estoy aquí Y tú estás ahí Y yo te digo Sal Entonces digo Come out ¿Por qué? Porque te acercas A la persona Que está hablando Come Acercarse a esa persona Go Alejarse Porque a veces Hay verbos frasales Como Go back Y no he dicho Podríamos haber dicho Come back También Que hemos dicho Back Es vuelta ¿No? Entonces Go back Vuelve a la tienda Come back Vuelve al trabajo ¿Cuál utilizo? Pues dependiendo Donde está la persona Que está hablando Si se acerca O se aleja Así que Go Yo digo Shua con U O Estadunense Es más O con U O Go Ok Primero Go out Vamos a escoger Esta frase De aquí Alright Y vamos a decir Yo no quiero Salir esta noche Intenta recordar Que no decimos This night Esta noche Somos así de raros Decimos This morning This afternoon This evening Pero por la noche Para complicarlo un poquico Decimos Tonight ¿Para qué no? Para ver si estáis atentos Somos así de raros Vale Entonces Esta T ¿Qué hago con esto? Un poco difícil Cuando una T está entre consonantes O Olvídate Ya no quería decir eso Marta En directo Pero sí Ok I don't want to Vale Esto es want to Want to Ok Contraído Wanna Wanna Esto siempre con O Y siempre con Shua I don't Acentuamos don't Porque es una negación Y toda negación Lleva acentuación I don't want to go Entre go Shua con U Y ao Ao ¿Qué pongo aquí? Pues después de la U Me doy W Go out Y aquí tengo dos T Así que Esta la glotarizo Go out Paro Go out Y aquí Esto no es to Esto es una Shua Y todo lo que termina en I G H T Con una consonante Siempre es I Night Or fight Or bright Así por ejemplo Entonces I don't want to go out Tonight Y esta T La vamos a dejar Sin soltar I don't want to go out tonight I don't want to go out tonight Muy fácil decirlo rápido I don't want to go out tonight I don't want to go out tonight I don't want to go out tonight No quiero saber esta noche No sé si es una canción esa Probablemente Si no Hoy doy permiso para utilizarlo Ok Go away Esto es Lárgate Lárgate O sí Away siempre es Aléjate de este sitio Away Away Y estoy pensando Que no he puesto Ah sí Sí no me he puesto He puesto Vale Aléjate Vale Entonces Go out Salir Salir de tu casa Está por ahí Por el pueblo Por la ciudad Algo así Go away Es largarte Más lejos Fuera de tu región Comunidad O incluso país Entonces Fíjate en la Frase esta La pregunta que he puesto Está en presente Continuo Porque estoy preguntando Por el plan personal De esa persona For Christmas Are you Going away For Christmas Vas a ir Por ahí Vas fuera Para las navidades A lo mejor sería la traducción Vas fuera Entonces Are you Are you Podemos dejar esto En schwa Are you Are you going away Are you going away Away A más y griega Siempre es A Y for Dijimos que era Con la schwa For Christmas Esto es una T Entre consonantes Totalmente muda Christmas Eso seguro que sabéis Pronunciarlo bien He puesto una C Es una K Chris Y esto es una schwa Esto es Cristo Y esto es Misa Falta una S Para que sea Misa Pero es la Misa de Cristo So Are you going away Going away For Christmas Are you going away For Christmas Eso es la frase Are you going away For Christmas Are you going away For Christmas Muchas veces Incluso saltamos A auxiliares En preguntas Decimos Are you going away For Christmas Are you going away For Christmas Eso es así A veces Saltamos los auxiliares Eso lo podéis escuchar Muchas veces En canciones Y si estáis preguntando ¿Cómo se hace la pregunta Si no ha puesto el auxiliar? Pues eso es lo que está pasando Ok So Go off Go off Vale Este no puse ningún ejemplo Go away Inseparable Go out Inseparable Go off Inseparable También Go back Go ahead Todos son inseparables Aquí en esta página También Go off Tiene dos significados principales Uno Es Poner si malo Cuando estamos hablando De comida También es un verbo Frasal Intransitivo Quiere decir Que no hay un objeto Entonces Tengo que escribir Esta frase Por ejemplo The cheese El queso Se pasó de fecha Se puso malo Lo voy a poner en pasado Went Off No hay un objeto Aquí Por eso se llama Verbo Intransitivo Verbo frasal Intransitivo La semana pasada En el directo Si no lo has visto todavía Pues Ahí Pues expliqué Todos los diferentes tipos De verbos Y María No es correcto Saltarse el auxiliar Pero Lo hacemos En conversación Al igual que hacemos cosas Como wanna Que no es correcto Pero al final Lo que hace la mayoría De la gente Se acepta Como que está bien Entonces The cheese Went off Went off The cheese Went off Se puso malo También Lo utilizamos Para Una bomba Una alarma Como que Esta frase The alarm Went off Como que Sonó La alarma La alarma Sonó The alarm went off No hay objeto The alarm went off O The bomb La bomba Went off Esos son dos Ejemplos comunes Con el go off Así que No tenía frase Para esas 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 Frasales It was the example In July Yeah Ok Suelo utilizar El mismo ¿Qué memoria tienes Marta? Go back Ok He intentado Inventar Mis nuevos ejemplos Para que Si estuviste En El challenge De julio Que estas sean Nuevos ejemplos I went back to the shop To get a refund Lo que hemos dicho antes Go back Volver Pues me alejo de ti Yo volví A la tienda Para Get A refund ¿Qué sería get Aquí? Pues Refund es una devolución Si yo volví a la tienda Para No digo for Sino expreso para Con O sea El propósito Porque hago algo Es expreso con el infinitivo To Get A Refund Este get Vamos a dejarlo en Flap t Símbolo de r Get a Get a O sea Esta te Fuera I went back to Esta k La tengo que poner Empezando aquí Back to Back to The Esta otra schwa Tenemos que decir I went back to the shop I went back to the shop Centuación Back To the shop To get a Re Refund Esta palabra se acentúa Al principio Re Fa Así I went back to the shop To get a refund Volví a la tienda Para Conseguir O coger Una devolución I went back to the shop To get a refund I went back to the shop To get a refund Ok A notebook Marta Pues entonces sí sirve Más rápido que Notion I went back to the shop To get a refund Ok Vamos a poner esta más pequeña aquí Y seguimos aquí con Go ahead Go ahead Es Ahead Es como Delante Go ahead Adelante Go ahead Imagínate que alguien dice Puedo decir algo Y dice Go ahead Adelante O la frase que yo he puesto aquí Es Esta de aquí Nosotros teníamos Luz verde Nosotros decimos La luz verde Así que Fuimos adelante Con el proyecto So We Had Siempre Se le va cerrada con esta Es la A Schwa Doble vocalo Ponunciamos la primera Como el cerario We Had The Glotalizamos esta T Had the green light Green light Green light 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 Esta T Lo glotalizo Green light So Sílaba abierta Así que tiene que ser Vacilario O So Está bien Si sería So We Went We went Ahead Está aquí Enlazamos We went ahead O we went ahead O seguida We went ahead O tiene que ser la true T We went ahead Porque any más flap T No se puede Went ahead Tiene que ser Went ahead O went ahead We had the green light So we went ahead Went ahead With the project With the project Aquí tienes doble TH Tienes que hacerlas como si fueran Como si fueran líquido Entre ellos dos With 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 the With the With the project Project Aquí Pro Project Así Project Al principio With the project We had the green light So we went ahead with the project Yo probablemente Que sería más fácil We had the green light So we went ahead With the project We had the green light So we went ahead With the project Ahora sí es fácil Alejandra Muy bien Sí Si me había olvidado Ese Ese significado No sé si puedo ponerlo Así me sale ahora Ahora sí Entonces Alejandra dice Go off No era también Dejar de gustar algo Efectivamente Es Creo que se dice Desalentar ¿No? Algo Podríamos decir Por ejemplo Vamos a poner aquí I Went Off Chocolate After Finding A Fly In In my Chocolate Cake Podría haber puesto Un ejemplo más corto Pero bueno Ok Vamos a quitar Este Aquí Entonces Dejó de gustarme El chocolate Recuerda Chocolate Aquí está Schwa Cho Que Esto es otra schwa Chocolate Chocolate Esta Eliminada Chocolate Unimos La K con la L Chocolate Chocolate I went off I went off Or I went off I went off chocolate After finding a fly In my chocolate cake El chocolate Dejó de gustarme Después de encontrar Una mosca En mi tarta de chocolate After finding ¿Por qué lleva ing? Pues After Es una preposición Y es de los más comunes Delante de los verbos Tenemos que poner siempre Verbo con ing Después de las preposiciones I went off chocolate After finding a fly In my chocolate cake Esas cosas pasan A veces Y ya Nos quedamos un poco Así Ok Llevamos exactamente Una hora Así que vamos a frenar Aquí Tengo más páginas Preparadas Pero probablemente Los veremos La semana que viene Si Si todo el mundo quiere Entonces Podemos verlo En ese sentido O Pues ya veremos Lo que hacemos La semana que viene Así que Vamos a quitar esto Aquí Y finalizamos la clase Muchas gracias a todo el mundo Por haber estado aquí Ha sido como siempre Un Placer Para mí Se me ha apagado Como siempre La estufa Y como tengo frío Pues ya tengo que cortar Lo siento No No es cierto Pero No quiero ser demasiado pesado Tampoco Así que Os deseo a todo el mundo Un feliz fin de semana Los que estáis en directo Y los que lo ven en diferido También os deseo Un feliz día Gracias por haber estado aquí Y nos veremos En el próximo Adiós a todos Bye bye